¿Te sabes el himno? Sí. ¿Nos lo cantas? Es el Huesca, un club de fútbol con solera en Aragón, conocido en toda España por su garra y su valor. El Alcor a su estadio, azul rama su color, su sociedad deportiva, San Lorenzo su patrón. Huesca, huesca. La afición apoyará, porque se gane o se pierda, y nuestro club no tiene igual. Huesca, huesca. Viene siempre sin revelar. Nació en el 60 y en San Jorge jugó. Desde ahora como entonces viva la afición. Es el Huesca, un club de fútbol con solera que revuelve el corazón. El resplandor de su escudo brilla en el Alto Aragón. ¡Muy bien! ¡Un tiro! ¡Madre mía! ¡Troceso presaliente! ¡Muy bien! ¡Muy bien!